Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de OtiFace Express El día con la mejor información que les tenemos Sigue los ataques mediáticos a los medios de comunicación del pueblo Esta vez son los señores de Ecuador en directo Encabezados por el licenciado Cruz Quien están sufriendo directamente de insultos y infamias del legislador Villavicencio Quien conforme por las declaraciones que se invirtieron en este medio Ojo, no salieron de aquí Si no fue parte de una entrevista que tuvieron con el legislador Almeida Quien denunciaba grave corrupción del señor Don Villa Y aquí también transmitimos eso Donde se pedió una explicación que se pruebe más que todo esto Con detalles y con documentos ¿Qué es lo que está pasando? Porque la denuncia que hace el señor Don Luis Almeida Es algo gravísimo Donde incurriría una grave petición de Coima Para poder conllevar lo que tiene que ver el Ministerio de Energía y Minas Y ocultar actos de corrupción Y esto es gravísimo dado a estas declaraciones El legislador Don Villa atacó en sus redes sociales Directamente insultando a este medio digital Simplemente por transmitir esto Esto es inaudito Y sale al paso el señor de la Cruz Periodista de este medio A dejarle callado A prácticamente poner en su sitio a Don Villa Y con esto cerrarle la boca Por favor, acompáñenme a ver este video Es muy importante subirme al canal de YouTube Que nos dejes tu ven like, activa y la campanita Y suscribes en todos otros medios oficiales Recuerda Radio Face Un medio del pueblo Siempre para informarte Con esto arrancamos Y la verdad no nos vamos a enrollar Queremos que tú nos escuches del doctor Y todo lo que pasó en contexto Para que tú sepas Cómo es que se une toda esta novedad Y cómo le paran el carro esta vez A Don Villa Veamos Bueno, el día de ayer Este Se suspendió a Don Villa Por 31 días Y creo que faltó solo un voto Para que Le levanten también la inmunidad parlamentaria Y creo que faltó solo un voto Para que Le levanten también la inmunidad parlamentaria ¿Qué pasó allí? Bueno A Don Villa Y Don Florindo Se excede pues Ahora a Santos Él cree que es el rector de la moral Tiene que aprender buenas costumbres Segundo Un hombre honrado y sano Pues jamás desconoce Sus raíces Y tercero El hombre honrado y sano Siempre actúa en bien general del país Don Villa Lo que tiene es interés económico Y este hombre pues en definitiva Se cree Que el rector de la moral Que a consecuencia de esto De las acciones de Don Villa El Ecuador tuvo que pagar O va a tener que pagar 11 millones de dólares Por eso Ahí está De los millones que tendrá que pagar el Estado Por culpa Ah Don Villa Don Villa tendrá que pagar En algún momento Oralmente O como sea Porque los legisladores No somos sujetos de juicios Penales Ni administrativos Ni civiles Pero por él Por culpa de él El Estado ecuatoriano Fue condenado a pagar 11 millones de dólares En ese caso Sin Por eso es que Él desesperadamente Llevó a una persona Que ya había dicho Lo mismo en el proceso Electoral anterior Al señor Capaya Y que el señor Capaya Pues habría que investigar En otras cosas Él no le va a investigar ¿Por qué lo lleva La Capaya a la asamblea? Tiene que investigar Porque Él quiso tapar El perjuicio Que le hizo ocasionar Al Estado De pagar 11 millones de dólares En el caso Sin Acuérdese usted Que las acciones Del señor Don Villa Permite O logra Que esa empresa extranjera O esa señora Empresa Sin Haga un Haga una demanda Internacional Y le gane al Ecuador Esos recursos económicos Como es que se llama Que se fue Unos días Ministro de Energía Perdón Javier Vera Si sabe Que le estaba pidiendo Don Villa Y eso me lo dijo El propio ministro En avión Que le estaba pidiendo La gerencia De comercio internacional De Petroecuador ¿Qué Don Villa entonces? ¿Sabido o no es sabido? Dígame usted Chuta Deja mucho que decir Todo se sabe Que esta vida Lo único Almeida no va a pedir Jamás una gerencia De comercio internacional Pero él se lo pidió A cambio de A cambio de qué Y como ese fuerte Muchacho Que a veces Yo no creo Que hasta medio Medio caído De la maca Se ha dejado Dejado Echantallar Doctor ¿A cambio de qué Pedía esto? A cambio de qué A cambio de apoyarlo No es que él se cree Que es el hombre fuerte Del gobierno Y ahora el gobierno El gobierno Calle en una trampa Auspiciándole un grupo A cambio de tres puestos En petro En las petros Entre eso La gerencia De comercio internacional La que vende El petróleo Y a él Una segunda Petrochita Número dos Oiga Si esas cosas Son de deducción Y yo estoy hablando En investigaciones Yo no soy Ni chismoso Ni nada Pero Almeida sabe Almeida sabe Que esto Es verdad Y me lo digo El propio ministro En el avión De lo que fue Parte de la entrevista Del día viernes Al asambleísta Luis Almeida Él Devela algo Que Le cuenta El ministro De energía El ex ministro De energía Javier Vera Que el Asambleísta Villavicencio Le había pedido La gerencia De petro Comercial Pero la gerencia Internacional El video Que nosotros Habíamos Puesto en el twitter Lo replica Ecuador inmediato Y él allí Hace un comentario Aquí ustedes Pueden ver Cuando Fernando Villavicencio Dice En la parte En medio Otra vez Este medio Digital De la cloaca Así nos Trata Villavicencio En ese momento En ese momento Dice Haciéndose de eco Lo predica Lo predica Pero ya cuando Hay algo Que pronto Le incomoda A él O se entrevista A una persona Que tal vez No es de su agrado Sale a insultarnos Y nosotros Y nosotros Le respondemos En el mismo Mensaje de twitter Que lo Le hacemos Una captura De pantalla Le ponemos Allí Atención Ante los insultos Del asambleísta Fernando Villavicencio Por las declaraciones De su colega Luis Almeida En Ecuador En directo Le aclaramos Las opiniones Vertidas Son responsabilidad De quienes Las emiten Nosotros No pactamos Entrevistas Por eso Tenemos Crédito E incluso Pide sanción Una nueva sanción A Don Villa Por No haber entregado El informe De la comisión De fiscalización A tiempo Están solicitando Una nueva sanción Para Don Villa Bueno Ahí está Incluso Ella ha presentado Algunos tweets Que Ha insultado Don Villa Las estúpidas Con diploma Le dice A algunas Asambleístas Don Villa Imagínense Las estúpidas Con diplomas Es una persona Misógena Un asambleísta Que De ese Esté dando Ese tipo De mensaje Dentro De Una institución Como la asamblea Deja mucho Que decir E insulta A todo el mundo Que no esté Con la línea Política Que él participa En este caso De la línea Política Del gobierno Incluso Llegó a decir Que sigue La asamblea No funciona Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Don Villa No sé Qué Qué le pasa La verdad Es una persona Que está Fuera De todo Contexto Es Es una pena No Que hay Un asambleísta Que esté Tratando De buscar Cualquier cosa Para Insultar A la gente Que Tal vez No está En su línea Con nuestro respaldo Al compañero De Ecuador En directo La verdad Somos pocos Los medios Que nos enfocamos En ese tipo De noticias A veces Hasta nos servimos Muy noblemente De este tipo De reportajes Para ser Más grande La comunidad Con el fin De ninguna forma De desprestigiar El trabajo periodístico De cada uno De los medios Sino De enriquecer Aún más La noticia Porque vemos De que quizás A lo mejor No puedes tú Cubrir Todos los espacios Porque son muchísimos Pero de estas formas Cogiendo los extractos Mejor Y más indotables Poder sacar a la luz Lo que cae En los grandes medios Pautados Quizás No tengamos El capital Económico Para poder Vendir las noticias Como lo hacen Con pautajes Muchos de estos medios Grandes E inmensos Intentan imponer Su verdad A toda costa Pero aquí Con lo que es Los medios digitales Que tratamos Del día a día Sacrificar Hasta muchas veces Horas de sueño O a veces Otras actividades En este caso Nos organizamos Nuevamente Con este medio Con el señor Jaime De la Cruz Periodista De Ecuador En directo Quien netamente Solamente hizo Fue comunicar Estas denuncias Muy graves De verdad Que hace el legislador Luis Almeida Contra el señor Villavicencio Y nuevamente Reinteramos Tiene que probarlo Aquí no es nada Por encima Pero créanme Con la actitud Que tomó el señor Denunciólogo Hace pensar Que todo es real Y correcto Si no No se hubiera puesto De esta forma Y de verdad Pedimos a las autoridades Que se investiguen Aunque sabemos Que son compadres De lazo Y muy poco Se va a hacer Y sin embargo Aquí existiremos Para que la verdad Brille Por ahora Hasta aquí Despedimos del programa Déjanos tu buen like Activa la campanita Deja tu mensaje Y qué piensas Sobre este tema Porque es muy importante Leer Qué dice la ciudadanía Ahora nos despedimos Deja tu buen like Activa la campanita Y suscríbete Y dale a YouTube Nos vemos mis amigos Si eres más novedades Al respecto Te estaremos informando Nos vemos mis amigos Chau 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 chau